¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más, a mi canal, al diario de Lizzy. El día de hoy pues quiero comentarles, mencionarles, chisñarles sobre una super mega experiencia que he tenido con un voluntariado. Aunque esta no es mi primera vez participando en estos tipos de actividades, pero en esta organización que al finalizar les voy a mencionar el nombre, si es que tú quieres participar, quieres involucrarte bastante en estos tipos de actividades, pues quédate hasta el final. Como les he mencionado, pues no es la primera vez, esta es mi segunda participación y la verdad es que en cada voluntariado que participo pues me quedo con una super sonrisa, el corazón super satisfecho por haber participado, haber podido donar mi talento y mi tiempo para poder interactuar bastante con los niños. Igual en el video anterior que ustedes ya deben haberlo visto y si no lo has hecho aún, pues te invito a que vayas a ver porque ahí explico más o menos cómo se maneja esto y de qué manera también puedes interactuar con los niños. Como talleres de manualidades, de teatro, música. En mi caso brindé un taller de baile moderno, así que en este video vas a poder apreciar pequeñas recopilaciones que he podido hacer desde el inicio hasta el fin de este voluntariado. Ojito, que solamente se está mostrando un 5% de lo que se puede vivir dentro de esta organización, de este voluntariado o actividades que uno puede hacer. También como nosotros participamos directamente con niños, pues vas a poder ver videos que están difuminados porque debemos proteger la identidad de nuestros pequeñines. Además mencionarles pues como esto se encuentra en Lima, si te encuentras en diferentes partes de Lima como distrito de San Juan, de Chorrío, Santanita, Comas, Carabahío, Ventanilla, Ancón y entre otros, puedes participar porque ellos tienen su propio transporte que recogen en puntos específicos para poder llevarlos en el colegio. Lo bueno que en esta ocasión, al menos en estos dos voluntariados que he participado, me ha tocado en Ventanilla, cosa que el año pasado solamente me tomaba 30 minutos para poder llegar, obvio que en bus, y pues en este año solamente 10 minutos caminando, cosa que era súper chévere para mí porque yo podía salir a las 8 de la mañana y ya estaba 8 y 10, 8 y cuarto, como más tardar estaba llegando al mismo colegio. Así que para no hacerle más larga esta introducción, ¡empezamos! El punto de concentración siempre se ha dado en la Universidad del Callao desde que yo he empezado en esta entidad y ahí siempre se unen todos los voluntariados que van a poder participar y también se conocen con qué persona van a poder hacer el taller. Y bueno, les mencioné que yo vivía cerca y acá pues están viendo que estoy caminando para poder llegar al colegio que me tocaba que era San Martín de Coprodeli. Y pues como vivía cerca, también llegaba temprano. Bueno, solamente una vez llegué temprano de ahí, llegué casi al mismo tiempo que los demás voluntariados y siempre nos reuníamos en el patio para hacer diferentes actividades donde los guías, porque ahí tienen guías, pues ellos siempre daban sus dinámicas para poder empezar motivados y full a pilas. Y de ahí pues ya nos pasábamos a los salones para poder interactuar con las niñas, para poder hablar de diferentes temas sobre la autoestima, sobre el amor propio y posterior a comenzar el taller. En este caso era baile moderno, donde les enseñamos pasos y ellas pues súper felices, donde se involucraban cada día más. Y lo importante es que ellas mismas se daban cuenta hasta dónde eran capaces de llegar. Y siempre pues nos divertíamos, como pueden ver en el video, siempre de risas, tanto con las personas que nos apoyábamos y las niñas. Bueno, ya no les hablo más y les dejo con el video. Y ya está. Afinémoslo, afinémoslo. Afinémoslo, afinémoslo. Afiné!! 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 aventura ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Se va a quedar un clip. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.